Para la puerta de Bolivia estamos transmitiendo una parte del concurso de FICAR, oficiado por Itacamba. En este momento estamos viendo a mujeres. Estamos cerca, estamos cerca, vemos todos los equipos. Solicitamos por favor que despejemos el área para que ningún equipo sea descalificado. Y Leonel, aquí yo tengo una pregunta para usted para que nos escuche el público. ¿Esta construcción para qué tipo de... Perdón, ¿este muro para qué tipo de construcción sería? ¿Sería para un dormitorio, para un baño? ¿Para qué estaría apto? Cuando el ladrillo se ocupa verticalmente, habitualmente es para cerramientos, ¿no? Muros internos, externos. Ya ocupar el ladrillo echado es para armar un muro estructural. Entonces, para cerramientos, para bardas, para cuartos, lo más común, ¿no? Están creando sueños verdaderamente de la mano de Cemento Campa. En el marco de FICAR 2024, la Feria de la Construcción, Arquitectura y Diseño. Invitamos a todas las personas que van ingresando a esta feria, que puedan acompañarnos. Van a haber grandes sorpresas. Vamos a premiar también la asistencia del público presente. Así que vengan, demos todo un fuerte aplauso de ánimo a todos estos constructores, a todos estos gran equipos, que se sienta el ánimo, que le da todo el público un fuerte aplauso para los ocho equipos participantes, cuatro de mujeres, cuatro de varones, que esta noche se van a llevar el premio mayor. Vamos, 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 vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!